Gracias. 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 Juan Juan Orlando Hernández Alvarado, ofrecerá una importante comparecencia de prensa. Tengo de tener la visita de la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos o No, la señora Gretel Fáremo. También estarán junto a él autoridades del Gabinete de Gobierno, la primera dama de la Nación, Ana García Hernández y también representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos o No, Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Quiero hoy que hoy nos acompañan junto a un equipo de adquisiciones, en trámites de actividades en la administración pública. Como ustedes recordarán, tanto desde mi caso, que antes era un problema mayúscula, hoy se ha convertido a distribuir y finalmente entregar el medicamento al receptor final, que es el ciudadano. El pueblo hondureño se merece. Un OPS ha sido un compañero de la Secretaría de Salud y vayamos a las diferentes farmacias. Gracias, señora directora del OPS, yo quiero nuevamente nuestra gratitud por su acompañamiento. Gracias, señora directora del OPS. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. 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 Gracias.